Ok, vamos a explicar un poco lo que está ocurriendo aquí. Esto es un producto parecido, perfume creo. Creo que es para el que no estoy acostumbrado, no estoy muy familiarizado con estos productos. Y probablemente algo para producir buen olor. Ok, vamos a empezar con, a ver, con este de arriba. Este es el lápiz, uy, el lápiz, ahí está, por fin. Ah, ok. Esto es el, creo que es la marca, la compañía que produjo, compañía, que produjo esto. Y tiene un nombre divertido. Está escrito fonéticamente, pero en inglés. Está escrito una frase en inglés, pero fonéticamente dice... The history of who. Who. Ah! No me lo dejé escribir en un espacio negro. Who. Dice the history of who. Y significa la historia de who. Y aquí el who, no estoy muy seguro qué significa. Quizás significará who así, significando quién. O quizás es el, ¿cómo se dice? Eh... Lee Sang-ho. No sé, no sé cómo me acuerdo cómo se llama. Lee Sang-ho. Es una descripción de un sonido. El who se puede, se usa en coreano para escribir el sonido de una persona soplando su... ¿Cómo se dice? El zoom. Soplando. Así, ufff. Así. Entonces quizás este producto es para que le huela bien el... ¿Cómo se dice? La boca, para que le huela bien la boca, no sé. Pero eso, eso es lo que dice aquí. acá dice chinyang y no estoy acostumbrado a familiarizar con estos productos pero si lo tomamos de manera natural probablemente significa verdadero color y probablemente significa algo así como producto auténtico es lo que generalmente significa aquí dice in y esto que yo sepa es un elemento químico creo que es fósforo pero no estoy muy seguro voy a tener que buscarlo en el diccionario pero es un producto químico este producto es una característica es que es fosforescente creo que es fósforo brilla la oscuridad así que eso y aquí dice pelonzo y de nuevo es una palabra en inglés pero escrita fonéticamente es balancer y por qué se me deja burlar balancer entonces lo que dice aquí probablemente significa entonces esto es el nombre del producto esto es el producto no sé no está muy claro cuál es el nombre del producto y cuál es la compañía y aquí describen qué tipo de producto es entonces dicen que es algo para el olor auténtico y balancea el fósforo de la piel o de la boca no sé no tengo idea yo tengo que el fósforo no hay que comerlo no no sé 20 mililitros aquí como se dice preguntas al consumidor aquí donde uno llama para para hacer el after service no no sé cómo se dice consumer si tiene problemas técnicos o cosas si quiere devolver el producto o llegó quebrado etcétera aquí dice lo que significa que uno cuando llame a este número de teléfono que está acá va uno a pagar es por ese número de teléfono no es un toll free no no todo free aquí dice pime pum que es exactamente lo mismo que not for sale aquí es esto viene de origen chino pi es no me es vender un producto producto que no se vende esto significa que esto es un sample que la clave para promocionar o no sé hay varias rutas por las que producen cosas a pequeños de pequeños de pequeña cantidad para promocionar típicamente aquí dice chéyo on mi chéyo pan me on ah aquí está la compañía por fin esto es qué compañía lo produjo compañía compañía y aquí qué compañía lo distribuye la distribuidora en este caso la misma compañía lo produce y lo distribuye y es esta compañía que está aquí que es LG LG que es LG vida y salud o quizás vida saludable no sé eso que es aquí y conoce LG no es la compañía que produce la televisión que es Samsung LG esos y aquí dice chu que significa chu shi kuehza que significa ehh 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 chu shik shi jang ¿cómo se dice eso en castellano? chu shik chu shik ¿esas son las sociedades anónimas? ss ehh bueno en todo caso eso es lo que significa es una compañía que está en la chu shik shi jang bueno eso es lo que significa vamos a cortar esto en el moda no eso es lo que haido